Vito Corleone, pero Vito Corleone, que es un personaje de ficción, te refleja, por ejemplo, aquellos mafiosos del principio y de mitad del siglo XX en Estados Unidos, como Frank Costello, como Luqui Luciano, como Carlo Gambino, cuya familia después se va a meter a la mismacía, entre otros tantos como Joe Profanti, ellos son un segundo nivel dentro del poder que se reflejan en los iniciados y que su contraparte legal son los políticos, son muchos políticos, y uno tiene que decirlo, no todos los políticos obviamente, pero muchos políticos entran dentro de este segundo nivel de iniciados del poder, donde están estos que habíamos visto, Luqui Luciano, Vito Corleone, y bueno, y muchos parlamentarios y congresistas, pero que están en la legalidad. Hay un tercer nivel que ya son los expertos en el poder, basado en la sangre y en la riqueza, que son los presidentes de las repúblicas de los países, ellos son los expertos en esto que estamos hablando, en combinar estas dos caras de la misma moneda, en la misma sociedad. Particularmente uno podría mencionar dentro al patriarca del nuevo orden mundial, George Herdl-Württemberg Bush, oportunamente que hicimos un capítulo entero de él. Pero ellos ya son los expertos. Y el cuarto nivel, Eduardo, dentro del poder, hay un nivel superior dentro del poder que ya es el nivel supremo y que uno lo puede concentrar, por ejemplo, en aquellos líderes del Club Bilderberg, de los Illuminati, de las supersociedades secretas que están por encima de todos nosotros, como por ejemplo David Rockefeller, como George Soros, y también entre otros tantos, y la gente los conoce en casa, Jacob Rothschild, entre otros tantos, ellos ya son de alguna forma el nivel supremo de este poder basado en la sangre y en la riqueza, Eduardo. Qué interesante esta mirada de este paralelo porque, como hemos dicho, esta película que se estrenó el 72, en marzo del 72, que está inspirada en un libro de Mario Puzo, pero que en el fondo es una obra de fantasía. Vamos a estar revisando durante el programa diversas escenas de la película porque nos van a guiando, pero es una obra de fantasía basada evidentemente en hechos reales. Estos otros personajes que tú mencionas son mafiosos de aquella época porque la mafia, y lo vamos a ver también durante el capítulo, me imagino, ha ido traspasando fronteras, ha ido mutando, manteniendo los ejes de poder, pero mutando en su actuar. Y qué interesante también esta escena que veíamos recién para comenzar porque en estas obras de alto vuelo nada es al azar. El hecho de que quien viene, quien abre la película, comentando y pidiendo ayuda, mostrando el modo de veranda y el padrino, sea un supulturero, demuestra el alfa y el omega, el origen y el término de la misma relación de poder, de la dependencia. Es muy interesante revisar las escenas y eso es lo que estamos haciendo esta noche junto a Dr. Farr. Antes de la próxima escena siempre hay que decir, evidentemente, la mafia no equivale a la política, pero sí hay muchos políticos que de alguna forma han transado con la mafia. Pero podemos entrar en una fiesta, ¿o no, Eduardo? Exactamente. Una de las fiestas preferidas por Don Corleone y por la mafia en general son las bodas. Esto ocurre en medio de la boda de su hija y aquellos que han visto la película sabrán que las bodas son eje principal con la música, con los excesos y con los lujos. ¿Cuál es la importancia de las bodas como celebración dentro de este esquema de poder del padrino? Muy importante, Eduardo, mientras vemos la escena de la boda de Connie Corleone, uno tiene que decir que las bodas son claves por dos aspectos fundamentales. Primero, une a las familias, a las familias no solamente mafiosas, sino que también políticas. Uno puede observar en ese sentido incluso que muchos grupos políticos que están todos unidos por el poder se van a casar incluso entre ellos mismos. Uno lo sabe, por ejemplo, que algunos partidos de derecha como Renovación Nacional son bastante cercanos a la democracia cristiana y entre ellos también más de algún matrimonio podría haber por ahí. Lo mismo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Es algo frecuente, por lo tanto, lo primero, las bodas son la principal fiesta para unir a las familias en torno del poder.